Bueno pues, hoy con Adrián González en el estudio para hablar de uno de los productos estrella de parafarmacia mononatural que es Calm Plus Melatonina. Así suena el sueño, ¿verdad? La posibilidad de estar tranquilo y poder dormir. Mira, a ver si incluso para dormir a un niño. Puede ser un deshonajero. Pues es diferente la melatonina que hay en ese envase a la melatonina convencional. Está microencapsulado en liposoma y esto le da una potencia que solamente podemos compararla con la melatonina intravenosa. O sea, cuando necesitas regular todos los relojes internos tienes que tomar la melatonina. Pero si es liposomada mejor, es la que atraviesa toda la barrera e incluso la hematoncefálica, que ahí es donde es complicado llegar. Hay una barrera en el cerebro que es muy, muy selectiva y no entran, incluso muchos medicamentos no llegan a penetrar esa barrera. Pues esto, el Calm Plus Melatonina llega. Esto es un tratamiento, es decir, se toma todos los días unas horas antes de acostarnos. ¿Cuánto? ¿Una o dos? Se toma una, pero normalmente, como en Europa son muy proteccionistas, nos tienen limitado a 1,9. En Estados Unidos vas a Walmart, a cualquier súper y tienes de 50 milígramos, de 100 milígramos. Aquí te lo hacen con receta igual. Entonces, pues sí, lo he considerado más medicamento. Pero bueno, la potencia que tiene esto puedes compararla perfectamente con una melatonina de 30 milígramos. Entonces, es muy potente. Por eso es lo mejor para dormir. A partir de las 8 de la tarde es el momento para idearlo. ¿Cuándo? ¿Por la tarde para que vaya siendo perfecto? La melatonina la comienzas a fabricar cuando se pone el sol. Tus ojos captan oscuridad y le mandan información a la glándula pineal que transforme la serotonina del día, de la felicidad, en melatonina. Entonces, esa es la melatonina intrapineal, esa es la potente de la fuerza. Por eso siempre decimos, poner la casa en penumbra, apagar las luces, desconectarse de los equipos electrónicos. ¿Pero y la tele? Le viene mal a la melatonina porque ahora son de LED. Los colores no son como las teles de antes. No, claro. Y el color azul pues estimula el cortisol que es quien te despierta por la mañana. Y una cosa que tiene una ventaja, sobre todo en las que he probado yo, y es que al día siguiente no me duele la cabeza. Esto es un producto muy limpio. Bueno, pues hay un teléfono, ¿verdad? 446-0000 para farmaciomundonatural.es, su herbolario, el corte inglés más cercano o Alcalá 129. Gracias, Adi. Mundo Natural. Muchas gracias. Gracias. Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Gracias.